Mónica Arola Díaz pide a sus seguidores parar el hate contra los nuevos de la mordida, pero antes no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Mónica Díaz lleva buen tiempo fuera de la mordida, cosa que no fue de la grada de sus televidentes, pues muchos decían que hacía buena dupla con Hugo Stoker, quien de hecho hace poco salió del programa ya en mención, por motivos aún desconocidos en ciencia cierta. Ante esto, la producción del mismo decide reinventarse cambiando tanto el set como integrando tres presentadores nuevos, los cuales son Nicole Pinto, Gladys Brandao y Cayo Mena, cosa que al público, amante del chisme y de la ponchera, no le gustó, y se hicieron sentir tanto en YouTube como en Instagram pidiendo a gritos a los originales Mónica y Hugo, y a la vez diciendo que el programa no sería el mismo. Ante esto, Mónica Díaz se hizo sentir mediante su red social y esto fue lo que dijo. Mucha gente me mencionó en las publicaciones que estuvo haciendo la mordida desde que anunciaron que iba a haber un cambio de estilo en el programa o lo que sea que quieren hacer, de lo que se propusieron hacer. Entonces mucha gente me mencionaba y me mencionaban con cosas lindas. La fabulosidad de Lola, me encantaba el trabajo de Lola, el equipo que hacían con Hugo era increíble, tal Ola es la mejor, etcétera. Pero también había muchas personas que insultaban a las nuevas presentadoras y presentador de la mordida. Yo no necesito que vayan a insultar a nadie, no lo necesito, de verdad. Ustedes me pueden halagar a mí diciéndome tu trabajo me encantó, te vamos a extrañar. Todas esas cosas yo me encantan y me hacen sentir súper bien porque quiere decir que nuevamente hice un trabajo inolvidable en los medios, como siempre. Pero no necesito que vayan a insultar a nadie por varias razones. Primero y principal, yo todavía guardo muchísimo cariño en mi corazón por todos mis compañeros de La Mordida y de Oye TV, no solamente los presentadores. Yo guardo muchísimo cariño para todos los pelados de la técnica, a qué me refiero la técnica, las locas que controlan el audio, los camarógrafos, por Ufi que es el productor, por la loquita que barre, por la loquita que abre la puerta. Yo guardo mucho cariño por todas esas personas con las cuales yo trabajé porque pasé mucho tiempo de mi vida allí. Si el programa sale mal y el programa lo cancelan porque, no sé cómo explico, no funcionó, no gustó, no llenó a Panamá, Panamá le da la espalda, Panamá le deja de gustar. Lo más probable es que mis compañeros de trabajo que quiero mucho y que les guardo mucho aprecio lo tengan que votar porque es un negocio. Entonces, si no funciona una vez, no funciona dos veces, no funciona tres veces y lo cierran. Yo quedo con un montón de gente que yo quiero en la calle y yo no quiero eso para mis compañeros. O sea, yo quiero que todas las producciones que pongan funcionen y que las loquitas todas tengan trabajo y que sea tanta la demás y tengan que les vaya tan bien, que tengan que hacer más programas y contraten a más loquitas, más gente, más locas trabajando ahí, trabajando. Eso es lo que yo necesito, no por mí, porque yo les tengo un aprecio muy especial a toda la gente con la que yo trabajé allí. Entonces, yo no necesito que nadie vaya a insultar a las pelas nuevas o al pelado nuevo, independientemente de si yo tuve alguna situación con alguno de ellos, que no es el caso, de las pelas no. Yo no quiero que vayan a hacer eso. ¡Gracias!